Hola, Pep. Me agradaría hablar con usted de cine. Me parece muy bien. Voy a hablarle de dos salas. Millennium y Crepúsculo. Millennium primer, si me parece. Yo pensé que la tercera parte la más fluyeta. Es verdad, de las tres la que menos. Y Crepúsculo yo ya me he perdido. No sé si han hecho tres, cuatro o cincuanta películas. No es cuestión de tres, de cuatro ni de cinco. Es cuestión que son ruinísimes totes. ¿Y tal? Puede ser. Mire, ahí coincidís vosté a Mauriño. No sé si usado. ¿Por qué? No. Uy, qué palabra. Veo vosté con temes cosas en común de que creía. Gracias, Pep. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina